Gracias compadre, vámonos a llenar la pista de baile del Tornado Disco Country en la Catedral del Vaquero para todos los callejeros que nos acompañan esta noche compadre, donde están los callejeros y callejeras es la cuna del Grupo Agastivo compadre De cualquier manera saldré de ese laberinto Buscaré la mejor manera de no engañar la paz De cualquier manera viviré, sufriendo y soñando Y abriré las ferencianas y de nuevo al claro de la voluntad Y correré al veneo y de la espalda Y en los hoteles gritaré mi nombre Para que sepas que no soy de nadie Yo soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y mataré tu esperanza y sereya Para que sepas que no soy de nadie Yo soy de la calle Ahora he hecho la pena que da Con los tragos del whisky Y probaré toda piel ajena Sea cual sea y quiera Y correré al veneo y de la espalda Y en los hoteles gritaré mi nombre Para que sepas que no soy de nadie Para que sepas que no soy de nadie Y en los hoteles gritaré mi nombre Yo soy de la calle Y en los hoteles gritaré mi nombre